Bueno, aquí, 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 a ustedes con mucho cariño para Karen y Meloña que están por ahí, compañeros, ¿ok? Dice así, vamos. Necesito que levante las palas, adiós unas mujeres que están por aquí esta noche, levante las palas. Apé, 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 dóate, dójate. Con una vida me cañó, con una llave a tu tiempo en tu corazón Es la cruz del amor, que se llama la mente y hace un amor dolor No me llega a la creer, no puedo confiar en nadie, no voy a llamar No me llega a la creer, me dice el mundo que no te puede olvidar Me dice como estudiar, no necesito ni nada, vamos a hacer Malo, mentiroso, rechadero, tan maldito, tan perverso y desgraciado corazón Malo, mentiroso, rechadero, tan maldito, tan perverso y desgraciado corazón Malo, mentiroso, rechadero, tan maldito, 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 tan y hoy no es difícil malo, mentiroso, traicionero, tan maldito tan perfecho y desgraciado, corazón malo, mentiroso, traicionero, tan maldito tan perfecho y desgraciado, corazón que invita a Dios a Dios, a besito y para mí malo, mentiroso, traicionero, tan maldito tan perfecho y desgraciado, corazón malo, mentiroso, traicionero, tan maldito tan perfecho y desgraciado, corazón como dice malo, mentiroso, traicionero, tan maldito tan perfecho y desgraciado, corazón malo, mentiroso, traicionero, tan maldito tan maldito tan perfecho y desgraciado, corazón malo, mentiroso, traicionero, tan maldito